La Guerra de Malvinas También tenemos de los familiares Donaciones de los familiares Y esto está dicho todo con mucho pulmón Y bueno, acá en condición cero Vinimos a pegar una vuelta A visitar Y bueno A estar acá presentes el 2 de abril Y bueno, vamos a tener El testimonio de uno de los Veteranos Sobrevivientes de la Guerra de Malvinas Que va a ser Un testimonio No muy heavy Porque Hubo el tema este De no querer Tener tan presente esa parte Sino que más que nada darle Unas palabras A la juventud y a la gente A la gente que los rodea A todos ellos Y bueno, más adelante Del video vamos a tener El testimonio de De Cacho Un sobreviviente de Malvinas Así que mis amigos Espero que lo disfruten Y así comienza todo Abrazo para todos Hemos recuperado Hemos recuperado Salvaguardando el honor nacional Las islas astrales Que integran por legítimo derecho El patrimonio nacional ¡Viva la patria! ¡Viva! Hemos proyecto aquí El primer parte de guerra Habrá más Hasta que la guerra termine Como va a terminar Triunfan Que sepa el mundo América Que un pueblo Con voluntad decidida Como el pueblo argentino Si quieren venir Que vengan Te presentaremos batallas Para toda la república Argentina Presentan Los primeros combates En las islas Malvinas Mayo de 1982 Hoy el país lo tiene todo Te lo tiene todo En verdad señores Vamos a compartir Desde este momento Una página Dramática De la historia contemporánea Lo vamos a hacer En un trabajo Que la televisión argentina Propone a su país Y al mundo Vamos a compartir Ya mismo Las primeras E inolvidables Imágenes De los primeros momentos De la guerra De las Malvinas Que estamos librando 8.23 de la mañana Se repite el ataque Que contra Puerto Argentino Con mucha mayor intensidad Antes habían sido Dos aviones Que habían bombardeado El aeropuerto Con escasa suerte Ahora el tiroteo Es mucho más intenso Y se ve que además Otro de los blancos Es el mercante argentino Que está En la bahía Ahí se ve La vía del atacante Pasa Se pierde En la derecha Ahí nos vemos En el centro De la bahía De Puerto Argentino Mientras tanto En las calles Reina la más absoluta Tranquilidad Padre Fernández ¿A dónde se dirige? Me dirijo al hospital Por si hay necesidad de algo Pero estamos tranquilos Así que se queden tranquilos Y En nuestra nación argentina Nosotros sabemos Lo que estamos haciendo Y acá Aunque tenemos la lógica Preocupación Nosotros vamos a cumplir Nuestro deber Así es padre Hasta luego Hasta luego Hola mi país Muy buenas noches Señoras y señores Se inician Las 24 horas De las Malvinas Argentinas Vamos Argentinos Vamos a vencer El futuro sigue su camino Argentinos a vencer Pido a Dios Necesario poner Todos los medios posibles Para lograr Una paz justa Honrosa Y curadera El Estado Mayor Conjunto comunica Que en el día de ayer 14 de junio De 1982 Se produjo La reunión Entre el comandante De las fuerzas inglesas General Jeremy Moore Y el comandante De la guarnición militar Malvinas General de brigada Mario Benjamín Menéndez En dicha reunión Se labró un acta En la cual Se establecen Las condiciones De cese de fuego Y retiro de tropas Señores jueces Nunca más Hemos recuperado Salvaguardando El honor nacional Las islas astrales Que integran Por legítimo derecho El patrimonio nacional ¡Viva la patria! ¡Viva! Hemos propuesto Que El primer Parte de guerra Habrá más Hasta que la guerra Termine Como va a terminar Que un pan Que sepa El mundo América Es un pueblo Con voluntad Decidida Como el pueblo argentino Y quieren venir Y quieren venir Que vengan De presentar Nueva patria Para toda la república argentina Un trabajo Que la televisión argentina Propone a su país Y al mundo Vamos a compartir Ya mismo Las primeras E inolvidables Imágenes De los primeros momentos De la guerra De las Malvinas Que estamos librando 8 y 23 de la mañana Se repite el ataque Contra Puerto Argentino Con mucha mayor intensidad Antes habían sido Dos aviones Que habían bombardeado El aeropuerto Con escasa suerte Ahora el tiroteo Es mucho más intenso Y se ve que además Otro de los blancos Es el mercante argentino Que está En la bahía Ahí se ve la vida El atacante Pasa Se pierde Hacia la derecha Ahí nos vemos En el centro De la bahía De Puerto Argentino Mientras tanto En las calles Reina la más absoluta Tranquilidad Padre Fernández ¿A dónde se dirige? Me dirijo al hospital Por si hay necesidad De algo Pero estamos tranquilos Así que se queden tranquilos Y En nuestra nación argentina Nosotros sabemos Lo que estamos haciendo Y acá Aunque tenemos La lógica Preocupación Nosotros vamos A cumplir nuestro deber Así es padre Hasta luego Hasta luego Hola mi país Muy buenas noches Señoras y señores Se inician Las 24 horas De las Balvinas Argentinas Vamos Argentinos Vamos A vencer El futuro Sigue su camino Argentinos A vencer Pido a Dios Necesario poner Todos los medios Posibles Para lograr Una paz Justa Honrosa Y duradera El Estado El Estado Mayor Conjunto Comunica Que en el día De ayer 14 de junio De 1982 Se produjo La reunión Entre el comandante De las fuerzas Inglesas General Jeremy Moore Y el comandante De la guarnición Militar Malvinas General de brigada Mario Benjamín Menentes En dicha reunión Se labró Un acta En la cual Se establecen Las condiciones De cese de fuego Y retiro de tropas Señores jueces Nunca más Hemos recuperado Salvaguardando El honor nacional Las islas astrales Que integran Por legítimo derecho El patrimonio nacional ¡Viva la patria! ¡Viva! Hemos propuesto Que El primer Parte de guerra Habrá más Hasta que la guerra Termine Como va a terminar Triunfan Que sepa El Mundo América Que un pueblo Con voluntad Decidida Como el pueblo Argentino Y quieren venir Que vengan Que presentan Nueva patria Para toda la república Argentina Presentan Primeros combates En las villas Malvinas Mayo De 1982 Hoy el país Lo tiene todo Tengo En verdad Señores Vamos a compartir Desde este momento Una página Dramática De la historia contemporánea Lo vamos a hacer En un trabajo Que la televisión argentina Propone a su país Y al mundo Vamos a compartir Vamos a compartir Ya mismo Las primeras E inolvidables Imágenes De los primeros momentos De la guerra De las Malvinas Que estamos librando 8 y 23 de la mañana Se repite el ataque Contra Puerto Argentino Con mucha mayor intensidad Antes habían sido Dos aviones Que habían bombardeado El aeropuerto Con escasa suerte Ahora el tiroteo Es mucho más intenso Y se ve que además Otro de los blancos Es el mercante argentino Que está En la bahía Ahí se ve la vida De un atacante Pasa Se pierde Se la derecha Ahí nos vemos En el centro De la bahía De Puerto Argentino Mientras tanto En las calles Reina la más Absoluta tranquilidad Padre Fernández ¿A dónde se dirige? Me dirijo al hospital Por si hay necesidad De algo Pero estamos tranquilos Así que se queden tranquilos Y En nuestra nación argentina Nosotros sabemos Lo que estamos haciendo Y acá Aunque tenemos La lógica Preocupación Nosotros vamos A cumplir Nuestro deber Así es padre Hasta luego Hasta luego Hola mi país Muy buenas noches Señoras y señores Se inician Las 24 horas De las Malvinas Argentinas Vamos Argentinos Vamos A vencer El futuro Sigue su camino Argentinos A vencer Pido a Dios Necesario Poner Todos los medios Posibles Para lograr Una paz Justa Honrosa Y curadera El Estado Mayor Conjunto Comunica Que en el día De ayer 14 de junio De 1982 Se produjo La reunión Entre el comandante De las fuerzas inglesas General Jeremy Moore Y el comandante De la guarnición militar Malvinas General de brigada Mario Benjamín Menentes En dicha reunión Se labró un acta En la cual Se establecen Las condiciones De cese de fuego Y retiro de tropas Mis queridos amigos Acá estamos Con Tacho Lorenzo Es un soldado De Malvinas Así que nos va a dar Unas palabras Bueno, muchas gracias Por la presentación Mi nombre es Manuel Lorenzo Y Yo soy Civil Convocado Por la Fuerza Aérea Mi trabajo Era Ingeniería De comunicaciones Estaba Anotado En un Sistema Que hay en Buenos Aires De control Y Fuerza Aérea Recurrió A Esa entidad Para mandar Un grupo De Entendidos Por ejemplo En el armado De un radar Que fue destruido Por los ingleses En Darwin Y En su caso Contrario Reemplazarlo Por Por humanos Entonces Fuimos Conformando Un radar humano Es decir En Cada 10 o 15 kilómetros Sobre las islas Había Un equipo De radio En BHF Y había una mesa De exploteo Donde se Tomaba toda la información Cada uno De los Que estaban Encargados En los equipos De radio Tenía que informar Lo que veían A nivel tierra Y a nivel Espacio aéreo Ese fue mi trabajo Específico El cual cumplimos Previamente Tuvimos casi 12 o 15 Vuelos De Hércules Porque los ingleses No nos dejaban Bajar en Malvinas Estuvimos Estuvimos al borde De De la muerte Pero Dios nos protegió Y hoy estamos aquí Lo podemos contar La guerra No sirve para nada La guerra Es lo más ruin Que hay en el mundo Yo a todos los jóvenes Que están mirando esto Y a los mayores también Les digo Si al diálogo Si a la conversación Pero nunca A la pelea Al bullying Al agarrar un arma Tomar un arma Salir No Eso es negativo Siempre al diálogo Eso me sirvió a mí También para el resto de mi vida Hoy en día lo practico A veces me cierran con el auto Están esperando una reacción mía Pero yo me acuerdo Lo que me pasó Y lo que Dios me enseñó En esa época Que fue Paz Tranquilidad Y confiar más en él Que las cosas de este mundo Porque las cosas de este mundo pasan Pero las cosas de Dios Permanecen para siempre Muchas gracias Muchísimas gracias Gracias Hemos recuperado Salvaguardando el honor nacional Las islas astrales Que integran por legítimo derecho El patrimonio nacional ¡Viva la patria! ¡Viva! Hemos propuesto aquí El primer parte de guerra Habrá más Hasta que la guerra termine Como va a terminar Triunfán Fourth oj QA Suave la patria! Minha egen va a terminar Eso es lo que quiere De una manera Qu requested Type de guerra noch